SONIC ADVENTURES 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 Ow! You should watch where you're going, buddy! Hey! Are you alright? You look kind of hurt. What's this? Ah! Uh-oh! Yikes! You almost ran me over, creep! Oh, no! Let's get out of here! That was one of Eggman's robots, huh? Huh! He must have captured you, and somehow you got away, right? Don't worry. I'll protect you. I'll do my best to keep us both from harm. I'll stand by you all the way. Ok, aquí estamos. Y si alguien captó la referencia a Sonic CD, cuando Amy dice que extraña divertirse con Sonic, como lo vi en los tiempos. Bien por ti, bien por ti. Acabamos de conocer a Flicky, es este pajarito azul, el cual, al parecer, tiene un objetivo en específico por el cual Eggman está mandando a sus robots a perseguirlo, incluyendo a Gamma, a Beta y a todos los demás. Y también a ese que no... que sí tiene nombre, ese verde que casi nos atropella, pero no me acuerdo cómo se llama. Ahora, no sé qué pasó ahí, no sé en qué estaba parado, estábamos parados en el aire, al parecer. Wow. Pero aquí, Amy es muy lenta. Lo que puedes hacer es tomar vuelo y después apretar X. Bueno, no, a ver, pues. X para que haga esta marometa con el martillo y avanzas a una buena distancia. Puede que pase en la zona del casino. Entonces, esto es lo único que se trata a la historia de Amy, de escapar del robot en los diferentes niveles que tenemos. ¡Ey! ¡Oh, Sonic! ¡Mi heróo! ¡Sonic! ¡Muy heróo! ¡Muy heróo! ¡Ah, Amy! ¿Qué es tu problema? ¿Vale? Este pequeño perro ha llegado en problemas. Creo que debería ser su guardia de cuerpo un poco. ¿Qué? No importa. Solo nos taggamos. ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡No te salgas! ¡Oh! ¡Wow! Ahora no sé si hay que entrar al casino. No. Ok, entonces, ¿ahora qué hago? La estación está cerrada. No, se ve que ver a Sonic. Ahí en la... ¡Wow! Es divertido hacer esas maromas. Ahora no sé qué hacer. Vamos a regresar a donde estábamos. Acá la... Al centro. Aquí es donde está la bolita esta de Tikal. ¿No había un lugar donde no podías entrar sola? ¿No había un lugar donde no podías entrar sola? ¿Twinkle Park? Aquí está. ¡Aquí está! ¡Sonic! ¡No es verdad! ¡No puedo correr tan rápido como tú! ¡Ah, mira! ¡El Roboto Eggman está en la ropa! ¡No te paniques! ¡Yo me manejaré esa bolsa de bolsas! ¡Ah! ¿Ahora qué es lo que pasa? ¿Eh? ¡Look! ¡Es dice que las marinas hermosas pueden entrar en libre! ¿Qué estamos esperando? ¡Amy! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahora sí, Twinkle Park, el primer nivel de Amy. ¿Ten lo que me gusta de esto es que... ¡Cero! ¡Eso se llamaba cero! ¡Hay que evadir a cero y llegar al globo! Hay que presionar, espera, hay que presionar estas cosas, ¿verdad? Sí. ¡Ah! Ah, lo que me gusta de todo este asunto de que las historias estén conectadas es que no siempre dicen lo mismo. Me acuerdo que Sonic, en vez de decir esto de que qué chica tan rara, dice que qué chica tan pesada o algo así, dice. ¡Wow! No hay mucha diferencia en velocidad. ¡Ah! El robot que te sigue está cada vez más cerca. Sí, aquí lo tengo enfrente. Está cayéndose. Está cayéndose en las escaleras. El control está vibrando mientras él va rebotando por las escaleras. ¡Wow! Pero si hay que escapar de cero... Ahí viene. ¡Ah! Esta es la mejor forma de hacerlo. ¡Abre, abre, abre! ¡Ay, Dios! Aquí es mala idea hacer eso. ¡Ah! Yo les recomiendo dar así como brinquitos para ganar momentum. O, bueno, velocidad. ¡Ahí viene él! ¡Me estoy atorando! ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡Ah! Es porque estoy del otro lado. ¡Ah! ¡No manches! ¡Me confundió ese espejo! Pensé que sí estaba dándole hacia el lado que era, pero no. Por eso estaba atorándome. ¡Dios mío! ¡Au! ¡Ah, estúpido robot! ¡Déjame en paz! ¡Uy, Dios mío! ¡Rápido! ¡Ah! 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 ¡Otro, otro, otro! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué son esas cosas, mami? ¡Yes! ¡Oh! ¿Puedes dejarme en paz? No sé qué hace aquí un check-win. ¡Ajá! ¡Ayúdame! ¡Déjale! El robot no te verá si te escondes en el barril y todo me escondo en el barril. ¡Oh! ¡Ah! ¡Maldita cosa azul! ¡Esto no se abre! ¡No! ¡No manches! Tengo que brincar. Creo que sí, creo que sí, creo que sí, creo que sí, creo que sí. ¡Ah! 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 ¡Rayos! ¡Hasta para allá! ¡No me toques! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Esa es trampa! ¡No! ¡El globo, el globo, el globo! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡No manches! ¡Mi corazón! ¡Estoy libre! ¡Por ahora! Espérate. ¡Bienvenido a Twinkle Park! ¡Ah, bueno! ¿Acá está el Twinkle Circuit? ¿Podemos entrar? Sí, pero no. No, 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 no. Ya entramos con Sonic, ya sabemos de qué se trata. ¡No! ¡Estoy muy bien que finalmente perdimos ese robot! Sonic debería haber perdido también. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ahhh! ¡No! ¡Hey! ¡Vámonos! 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 ¡Sonic! ¡Historias Conectadas! ¡Ahora! 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 ¿Qué quieres? ¡Hándme el perro! ¡Nope! ¡Quietemente manda la perro! ¡No, nunca! ¿Por qué no? No necesito decirte nada de ti. ¡Suscríbete a mi por qué quieres, ahora! ¡No se confunde! ¿No sabes incluso? Sé que podrías nos hurtar. ¡Por favor, Mr. Robot! ¿No te ayudas, por favor? No necesito. No necesito. Tienes la sensación de algo que no sabes nada. ¡Illogical! ¡Suscríbete! ¡La amor no es parte de tu programa! ¡Estás perdiendo algo bueno! ¡Hey, Bertie! ¡Vámonos aquí! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Estás seguro? Es peligroso aquí. Vamos a estar en la base de Mystic Ruins. ¡Estás muy bien! ¡Estás diferente de los otros robots! ¡Tienes un lugar malo dentro de tu frame metal! Si quieres, podemos ser amigos, ¿ok? Oh, Gama es un excelente personaje, en mi opinión. ¿Qué es esto? ¿Una piedra? Honestamente no sé lo que es. Pero, como no me acuerdo tampoco qué es lo que había que hacer con Amy aquí, a lo mejor no sirve. No. No vas a escapar de aquí. Vamos a ver si puedes cerrar este gran juego. ¿O sí? Oh, se fue. Intenta hasta conseguir el... ¡Ah! Pero, 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 pero... ¿Que nada me paro aquí? No, ya me acordé. Hay que darle así con el martillo, pero... Esa piedra nos servía de algo aquí. O sea, a lo mejor, pero apareció otra vez. Intenta hasta conseguir el récord. Atraviesa el... el suelo. Es que aquí alrededor no veo ningún lugar donde podemos ponerla. A ver... Headshot Hammer. Salto sobre el escenario para empezar el juego. Sonic azul, 100 puntos. Sonic amarillo, 500 puntos. Robotnik, menos 200 puntos. Ah, ahí está. Ya, ya, ya. Ah, rayos. No, ese no. Rayos. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá. ¡Ah! ¡Son demasiado rápidos! ¡Ey! ¡Jejejeje! ¿Cinco mil qué decía? Ah, ya no vi. You get the warrior's feather. Consigues la pluma guerrera. Bueno, la pluma de la guerrera. ¡Ajá! ¡Ajá! Ahora puedes hacer el ataque de la espina de la espina de la espina. Oh! Presa y holda el botón de acción y mova el piso de dirección en un círculo. Ok, a ver. ¡Woooh! Ok. Chido. ¡Va a la Hotshelter y encuentre el camino. ¡Buenas ganas! Hotshelter. La entrada de la Hotshelter está abierta. Ahora sí lo está. Hotshelter. Ok. Nivel 2. Ahora otra vez hay que evadir a cero. ¡Rayos! Espera, 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 me acabo de acordar. ¡Ajá! Nada. Mi cámara es libre. Sujeta el pomo. Sujeta el pomo. ¡Ah! La palanca. Bueno, es que es esta traducción. ¡Eh! Con el cómper. Con el cómper. Con el cómper. Con el cómper. ¡Ah! Nada. Adiós. Ay, Dios mío. ¿A esto se refería? ¡Aaah! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Nada. Nada. ¡Hijo! ¡Ah! ¡Hijo! ¡Quítate! ¡No! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Eso! ¡Ay no le di! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡¿Otra vez?! ¡Ahí esto de las palancas! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí ya lo sentí! ¡Ya lo sentí! hoy ahora se va a llenar de agua si funcionó izquierda 1 derecha 3 pero no Amy el otro eso así 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 hay que escapar del estúpido robot ay dios mío puedo oh my god ahí está le tiene vámonos 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 ay pudrete 0 estoy en el baño en serio creo que por aquí no era toma oh rápido ah ahí está pero míralo o sea es terco ay 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 suena raro pero el escudo es el que no me deja ver bien ahorita no veo no veo bien hacia dónde voy a caer no veo bien hacia dónde voy a caer ahí está chido grabamos esto y ahí abajo ahí abajo ahí está no no es un trampo no Gy colder AH eso era eso era eso era eso era ya yaES ya Esterco suba bien 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 banda good ¡Chistísima! ¡Abre! ¡Con el Comper! ¡Golpe avisa! ¡Golpe avisa! ¡Ah! Ya llegó este. ¡Hasta un lado! ¡Oh! ¡Terco! ¡Como él solo! ¡Ajá! ¡Qué rayos! Sí, ya sin escudo, me estorba. Habitación, monitor. Tienes que colocar los cuatro bloques para usar el monitor. Tengo que colocar los cuatro... ¡Ah! 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 ¡Azul! Este es morado. Y... Luego acá, este es el rojo. ¡Agárralo, Amy! Rojo, aquí. Y luego es amarillo. ¡Wiii! ¡Ah! Nada. ¡Ja, ja, ja! Quieres espantarme, ¿no? ¡Wiii! ¡Wiii! Es una ventajota eso del martillo, ¿eh? A ver, avanzamos una buena cantidad de... Bueno, una buena distancia. Otra vez. ¡Ay, muérete, cero! ¡Morado! Solo a 20. ¡Oh, solo a 20, compadre! Rojo. ¡Agárralo! ¡Amy! ¡Agarro! ¡Uy! Agárralo, agárralo, agárralo. Bueno, no lo agarras. ¡Gracias! Es una mala idea que todo sea con el mismo botón. ¿Dónde está el... ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? ¡Ah! ¿Dónde está el otro? Está aquí arriba. No sé cuál falta. No sé cuál falta. Ah, el azul. Azul. Ahí está. ¡Abre, abre, 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 abre ¿Qué es eso, cara? Es la tierra antigua de los equidnas, ahí están, ay no, de aquí hay que subo, con el Comper, con el Comper, somos demasiado activos, bien por ustedes, no sé a dónde tengo que ir, le estoy dando las vueltas al temple, ya llegué hasta aquí arriba, no pasa nada, creo que sí hay que subir las escaleras del templo, wow, mírala, no, no, y no me acuerdo si aquí hay algo para Amy, así de un objeto de habilidad especial, vamos a buscar, Ok, aquí no está, no hay nada Chao, un poder sagrado, de ninguna manera, no me lo creo, vamos a entrar a agarrar las esmeraldas A su autodestrucción los está llevando, hemos hecho mucho dinero con nuestro poder, pero cada vez que intentamos agarrar una esmerald, un extraño poder siempre nos detiene, no puedo creer que estas pequeñas criaturas tengan tanto poder Pues no son esas pequeñas criaturas en específico, es otra cosa, tienes la idea correcta compadre Ok, no sé qué hacer, ya le di, bueno ya vine hasta acá, ahora vamos a ir al otro lado y a ver si algo pasa Digo, como le he dicho con Tomb Raider no es como que me guste que el juego me lleve de la mano a cada rato, no, pero por lo menos que me diga ve a tal lado No estoy dando vueltas aquí a lo menso nada más sin que nada pase Bueno ya llegué hasta acá y no pasa nada tampoco Hay un altar enfrente de la entrada, ahí están las siete esmeraldas, con ellas nuestros sueños serán realidad Pero ¿y yo qué hago aquí? No encuentro tical tampoco, o sea así como para una cinemática ¿En serio me van a hacer salirme para buscar qué es lo que tengo que hacer y regresar? Yo creo que sí ¿Qué digo? ¿Llegamos por acá? ¿En serio? ¿En serio? No puede ser Ay Ahí está tical 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 Tú, sí, tú Oh Oh Yo Yo Chau Don't be afraid You're safe with me ¡Gracias! 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 ¿Qué fue eso? Me pregunto si estoy sueñando. ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo que salir de este lugar! Y suscríbete también. Ah, va a ser... Yo creo que nada más van a ser dos de Amy. Creo que este y el que sigue. Así que esto va a ser rápido. Y después vamos a ir con Big. Una vez más, gracias por ver. Esto es Immortal Games. Yo soy Immortal Update. Cuídense. ¡Ciao! ¡Gracias!